Seguimos en Comic Con Colombia con los grandes invitados y hoy estoy cumpliendo el sueño de muchos de los seguidores de Dragon Ball y me acompaña una leyenda, Mario Castañeda. Mario, bienvenido. Gracias a ustedes por esta oportunidad, gracias. Mario, ¿cómo te han tratado en Colombia? ¿Cómo han estado las cosas? ¿Has llevado muchos autógrafos, muchas fotografías? La gente, sí, la gente apoyando y muy linda conmigo, con mucho cariño, con mucho amor. Gracias, no hay manera de regresarle a la gente lo que me da. Gracias. Mario, ¿qué es lo que más te gusta de Goku y lo que menos? ¿Con qué te identificas? No, bueno, yo creo que nada negativo, todo es positivo, la verdad me encanta el personaje, los valores que tiene. Es valiente, es desinteresado, es inocente, se sacrifica y esos son grandes ejemplos que en este momento creo que son muy importantes. Claro, por supuesto. Y lo más importante, Mario, aparte de Goku, un personaje que tú digas no, increíble. Sobre todo el tema de Dragon Ball, yo soy muy fan del Capitán América y otros personajes así también. Pero en el universo Dragon Ball, centrándonos, uno que tú digas me encanta, aparte por supuesto de Goku. A mí mi personaje favorito, mi personaje favorito es Milk, no lo sé, pero así lo digo. No sé, Mario, si nos puedes dejar un minuto con Goku. Ok. Que le queremos hacer como un par de preguntitas. Hola Goku, bienvenido a Colombia, ¿cómo estás? ¿Llegaste en tu nube voladora? No, porque el otro día se la llevó la grúa, es que la dejé mal estacionada y no la he podido sacar del corralón. Me vine en un avión. Cuéntame, Emil, Gohan, Picoro y todos los muchachos, ¿cómo están? La verdad es que no los veo porque nunca estoy en casa. Ando trabajando, aunque no me pagan, pero yo sigo trabajando y haciendo lo que puedo. Espero que estén bien, les mando un saludo. ¿Cuál es el villano más fuerte que has tenido que enfrentar? Freezer, Majin Buu, Jiren, Bills. La verdad, se oye mal que lo diga, pero no me llegan ni a los talones. La verdad son muy divertidos y eso es lo que me gusta, divertirme al pelear, pero la verdad no son nivel. ¿Cada cuánto entrenas con Vegeta? ¿Qué técnicas están practicando en este momento? Ah, Vegeta, ¿sabes qué? Es una decepción. La verdad es que ya le voy a decir a Whis que ya no lo llame, porque no le echa ganas. Si no quiere entrenar, que mejor lo diga, la verdad, pero bueno, ni hablar. Goku, y antes de despedirnos, por favor, enviémosle un Kamehameha con fuerza a la cámara y a todos los seguidores de Prisa Media que nos están escuchando. Prisa Media, amigos, les mando un Kamehameha.